... ...16 ovejas muertas tras un ataque nocturno del lobo en un establo. Esa es la denuncia de una pareja de ganaderos de huérmeces. Lamentan estar indefensos porque aseguran que los lobos se ven desde las puertas de sus casas. Dicen que los daños económicos y sobre todo psicológicos van a ser irreparables. El maltrato psicológico que tenemos los ganaderos, que esto sí que es maltrato psicológico. Tener aquí un animal herido durante varias horas hasta que te le peritan y te dicen que le puedes sacrificar. Eso sí es maltrato. Y estamos protegidos totalmente por todo el mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy la Junta de Castilla y León ha dado un paso más para concluir las obras del Parque Tecnológico. Esto permitirá en un futuro la instalación de nuevas empresas en suelo burganés. La inversión total, como les digo, son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra. Y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses contados a partir del acta de replanteo del contrato. El arzobispo de Burgos pide perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En Burgos ya se han denunciado tres casos. El último en un colegio religioso y la víctima es menor de edad. Hay un caso, precisamente, que está judicializado de un colegio religioso. Y está en vía judicial y la congregación lo está llevando adelante. Y hoy se ha presentado el libro Escenas de Burgos en el cine de ficción. En él se analizan 171 películas desde comienzos del siglo XX y hasta nuestros días. La riqueza patrimonial y paisajística de la provincia ha generado mucho interés en directores de cine. Tiene aportaciones muy originales, aportaciones muy interesantes. Y, sobre todo, plantea cómo Burgos es una ciudad y una provincia mucho más cinematográfica de lo que pudiera parecer. En deportes les hablaremos del Estadio Municipal del Plantío. El feudo del Burgos es el que tiene mayor afluencia porcentual de la Liga Smart Bank. Más de 7.000 espectadores acuden cada día al partido, al poliseo blanquinegro. Mañana, con la llegada de un frente, habrá un aumento de nubosidad, especialmente por el norte de la provincia. Incluso algunas lloviznas por la tarde en Merindades. Las temperaturas diurnas bajarán y por la tarde soplará viento frío del nordeste. Comenzamos con el repaso de este séptimo día de campaña. Lo vemos de acuerdo a los criterios que marca la ley electoral en cuanto a tiempo para cada partido y orden de aparición. El Partido Socialista ha explicado en Burgos la nueva reforma de las pensiones. Aseguran que para los pensionistas de Burgos supondrá 40 millones de euros más este 2022 y que el PP repartía 10 veces menos de dinero a los pensionistas con su anterior reforma. El PSOE pone en valor la revalorización de las pensiones que el Congreso ha sacado adelante fruto de la reforma aprobada en diciembre. Aseguran que garantizará mayor poder adquisitivo acorde con el IPC y reforzará la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Las pensiones contributivas y también las pensiones de clases pasivas van a subir un 2,5% conforme al IPC medio del año pasado. De esta forma y según los cálculos del PSOE, los 82.600 pensionistas contributivos percibirán en Burgos un global de 35 millones de euros más este año. Van a pasar de cobrar en el año 2021 1.420 millones de euros que cobraban en el año 2021 van a pasar a cobrar 1.455 millones en el año 2022. Y el aumento en las pensiones de clases pasivas será de 5 millones para 6.780 personas. Pues van a pasar de cobrar 179 millones en el año 2021 a 184 millones en el año 2022. Las pensiones mínimas y las no contributivas tendrán un incremento del 3% y la denominada paguilla de enero también ha supuesto un aumento de 250 euros más por pensión. Esta nueva fórmula toma el IPC medio de todos los meses y supone la eliminación de la anterior reforma del PP del 2013. Que tan solo subía un 0,25%. El PSOE hace al Partido Popular que votará en contra de esta nueva reforma impulsada por el gobierno. El Partido Popular pondrá en marcha planes industriales para las comarcas que presenten mayores desequilibrios en Castilla y León. Dos de ellos afectarán en parte a la provincia de Burgos, en la Sierra de la Demanda y en Tierra de Campos. Incentivos para promover la digitalización y la investigación, desarrollo e innovación son algunas de las propuestas del Partido Popular en materia industrial, junto a planes específicos para diferentes comarcas. Planes industriales de fomento, especialmente centrados en aquellas zonas, en aquellas comarcas donde haya mayores niveles de desequilibrio. Está previsto que afectando a la provincia de Burgos pueda haber un plan industrial en la zona de la Sierra de la Demanda, por tanto va a afectar a las provincias de Burgos y Soria y también en Tierra de Campos, en una parte que afectará a la provincia de Burgos. Ángel Ibáñez también ha destacado el importante paso que se ha dado desbloqueando el Parque Tecnológico de Burgos, para el que ya se comienza a trabajar en la captación de empresas. Nuestra firme apuesta es por trabajar ya en buscar empresas tecnológicas que puedan ser tractoras, que puedan ser un foco de atracción, para que en el mismo momento en el que estén disponibles los terrenos ya podamos disponer de empresas previstas para poder instalarse y desarrollar su actividad en el Parque Tecnológico de Burgos. Los miembros de la candidatura popular han visitado la fábrica de Cronospan en Salas de los Infantes, unas instalaciones que dan empleo directo a 150 personas. En un acto público celebrado en el Paseo del Espolón, el candidato número uno de la provincia de Burgos de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, ha prometido rebajas fiscales para las personas y empresas del medio rural, así como Internet de calidad y una revitalización del sector primario como alternativa sostenible de creación de empleo en el mundo rural. Ciudadanos ha salido a la calle en un acto público en el que el número uno por Burgos, José Ignacio Delgado, ha explicado su programa electoral incidiendo sobre todo en la revitalización del medio rural y en la calidad de las infraestructuras tecnológicas. Las iniciativas más importantes son sobre todo las rebajas fiscales, esa fiscalidad diferenciada para que nuestros emprendedores, para que nuestros pequeños pueblos puedan seguir adelante y se pueda emprender en el mundo rural. Durante su intervención, el candidato de Ciudadanos ha señalado los problemas que tienen los agricultores a la hora de la jubilación y los problemas con la PAC. Las ayudas tienen que ser fundamentales, tienen que ser defender a nuestros agricultores, defender esa PAC europea, nosotros somos europeístas. Mejorar y dar cobertura en internet de calidad se convierte también en un punto importante del programa electoral. Desde luego tenemos que implementar de una vez por todas, se está haciendo, porque a veces lo que se está haciendo nuestro gobierno lo estaba haciendo ya, llevar la conectividad al mundo rural, es fundamental. Esos 100 megas tienen que estar en todos los lugares, en todo el territorio, se viva donde se viva. Además, José Ignacio Delgado ha reiterado que no van a pactar nunca con el Partido Popular. Nosotros lo que hemos dicho es que con aquel que traiciona no se puede llegar a ningún acuerdo. El señor Fernández Mañoco es una línea roja que Ciudadanos nunca va a aceptar. El medio rural ha vuelto a ser protagonista en el programa electoral de Ciudadanos. El candidato de Unidas Podemos por Burgos, Juan Gascon, participó ayer en el acto de campaña Macrogranjas y Macroparques, dos amenazas para Castilla y León. Defiende un modelo sostenible a pequeña escala para el medio rural como motor de desarrollo económico. Unidas Podemos defiende los modelos de cercanía a pequeña escala para favorecer las economías locales rurales, actividades ganaderas que desarrollan las familias frente a las macrogranjas intensivas que, según la formación morada, generan contaminación y no redundan en la economía de las zonas rurales. La propia Junta de Castilla y León tiene 55 expedientes abiertos contra macrogranjas y contra la contaminación que realizan. Y los últimos años han desaparecido 10.000 pequeños y medianos ganaderos, que es el modelo que nosotros planteamos. Gascon defiende las declaraciones del ministro de Consumo y asegura que por esas prácticas, en provincias de la región como en Burgos, los niveles de nitratos se han multiplicado por 10 en una década. Lo que no podemos hacer es decir que un problema no es un problema o que ese problema no existe, porque si no va a ser imposible que se lleven a cabo políticas que intenten solucionar ese problema. Proteger a las zonas despobladas de los megaparques eólicos que se quieren instaurar, especialmente en la zona norte, es otro de los objetivos de la formación. No se puede convertir Burgos en el agastecedor de energía para Madrid permanentemente y echar a la gente que vive aquí. Tenemos que dar esa transición energética, pero se tiene que dar en las mejores condiciones. Unidas Podemos ha presentado alegaciones junto a asociaciones ecologistas para frenar la implantación de esos proyectos. Continuamos con otros temas del día. Una pareja de ganaderos de ovino de Huérmeces ha denunciado que los lobos han acabado con la vida de 16 ovejas tras un ataque que se produjo de noche y dentro del establo. Según relata la ganadera, la mañana del martes se encontró a 11 ovejas muertas y 5 más tuvieron que ser sacrificadas por los graves daños que sufrieron. Según dicen, en el pueblo ya sabían que el lobo se acercaba cada vez más. Sin ir más lejos, estas imágenes corresponden a una grabación que un vecino realizó el pasado domingo en unas tierras cercanas a las casas de Huérmeces. Los ganaderos afectados denuncian la gran indefensión que sienten ante los lobos que ahora son una especie no cinegética. Ayer se nos metió en casa creándonos grandes daños sobre todo los psicológicos porque estamos hundidos de que nadie nos escuche y nos haga caso. La indefensión que tenemos es total porque hace escasamente una hora que le hemos visto otra vez a la puerta de nuestra casa. Si las administraciones no toman medidas, no sé lo que vamos a tener que hacer porque, claro, las indemnizaciones no existen. La Guardia Civil ha desmantelado un importante punto de venta de droga en Miranda de Ebro. Un hombre de 35 años ha sido detenido. En el registro de su domicilio se encontró una variada y significativa cantidad de estupefacientes, muchos de ellos sintéticos y pastillas que guardaba en las estancias de la vivienda dispuestos y preparados en dosis para su venta al menudo. Cambiamos de asunto. El exconcejal de licencias declaró ayer como investigado por un presunto delito de prevaricación y denegación de auxilio entre autoridades, según avanza Diario de Burgos en su edición impresa. Julio Rodríguez Vigil acudió al juzgado tras la apertura de diligencias por el supuesto trato de favor a un hostelero. Tras su testimonio y con la información remitida, la jueza decidirá si inicia un procedimiento penal. Y el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado hoy al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León la salida a concurso del contrato para finalizar las obras de urbanización de la primera fase del Parque Tecnológico de Burgos. Cuando concluya la actuación se pondrán a la venta las parcelas para la futura instalación de empresas. Estamos hablando de una extensión de 130 hectáreas con sus infraestructuras asociadas en el entorno de Burgos en la localidad de Cardeña-Gimeno. La inversión total como les digo son 63 millones de euros. Se procederá a la licitación de la obra una vez que se ha concluido el proyecto de esta obra y el plazo de ejecución de la misma será de 24 meses contados a partir del acta de replanteo del contrato. En esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno también se ha dado cuenta de la situación epidemiológica y de los temas abordados ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Castilla y León al igual que otras comunidades pidieron la retirada de la mascarilla en exteriores pero se quedó sobre la mesa para la próxima semana y sobre la creación de un registro centralizado de vacunas el consejero de Sanidad pidió más detalles al Ministerio. Ni se nos aclararon cómo se iba a financiar la realización de este registro se nos habló de una serie de cambios normativos que se iban a realizar a nivel nacional de los cuales no tenemos ningún conocimiento ni ninguna participación y también preguntamos por ciertas dudas se comentaron ciertas dudas sobre qué indicadores se iban a introducir en ese registro y no se nos aclaró ninguno entonces evidentemente hasta que no se nos aclaren estas dudas no vamos a dar nuestra total conformidad por cierto que Burgos ha notificado hoy 500 contagios nuevos de coronavirus la mitad que hace dos semanas la tasa de incidencia 14 días se sitúa ya por debajo de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes hay 138 personas ingresadas en planta y 13 en la UCI dos personas han fallecido en las últimas horas el arzobispo de Burgos don Mario Iceta ha pedido perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia en Burgos ya han salido a la luz tres casos el último muy reciente ha tenido lugar en un colegio religioso y la víctima es menor de edad el caso ya está en manos de la justicia ya son tres los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia vinculados a Burgos la última víctima es un menor y el caso ya está en manos de la justicia de un colegio religioso y está en vía judicial y la congregación lo está llevando adelante en cuanto a los otros dos desde el arzobispado de Burgos continúan investigándolo nosotros como digo estamos abiertos a que pues todo el mundo que tenga conocimiento de casos los pongan en reconocimiento tanto de la iglesia como de las instancias judiciales y han pedido conocer la identidad de las víctimas estamos a la espera de conocer quién es la persona denunciante pues para entablar con ella un diálogo y si podemos proseguir en esa investigación en la medida que se pueda y evidentemente también en contacto con las responsabilidades judiciales que pueda haber lugar ante estos hechos se ha creado la oficina de menores de la iglesia el objetivo es protegerlos por ahora cuentan con un psicólogo y un abogado toda la cuestión de contacto con menores que siempre haya compañía sea de puertas abiertas en cuanto a la investigación por parte del congreso de los diputados de los casos de abusos en la iglesia consideran que la política debe estar al margen se permite que esta esta oficina de la conferencia episcopal sea la que pueda arbitrar instancias que puedan hacer pues una investigación más amplia y más profunda ahora las investigaciones continúan mientras la iglesia muestra su apoyo a las víctimas y la asamblea diocesana llega a su etapa final después de unos meses en los que se ha llevado a cabo una encuesta para conocer la opinión de la sociedad sobre la iglesia ahora llega la etapa decisiva de la que saldrá un documento final durante cinco sábados 186 personas entre los que hay religiosos y laicos se reunieron para abordar temas como la presencia femenina en la iglesia y cambiamos de asunto hoy arranca la campaña Ganga Moneda seis establecimientos de la calle La Moneda se unen por segundo año consecutivo para ofrecer grandes descuentos en productos que se han quedado en stock la campaña se prolongará hasta el sábado y tiene también como objetivo defender el pequeño comercio en un año donde las rebajas de invierno no están resultando tan positivas como esperaban los comerciantes las rebajas han ido no todo lo bien que hubiéramos querido porque ha coincidido con las subidas de incidencia del COVID y yo creo que ha habido mucha gente confinada y mucha gente desanimada pero bueno yo creo que se compensa con la campaña de Navidad que ha estado muy bien el grupo de investigación de comunicación y audiovisual de la universidad ha presentado el libro escenas de Burgos en el se analizan 171 películas desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días y es que la riqueza patrimonial y paisajística de la provincia ha atraído a muchos directores de cine a lo largo de los años son muchos los pueblos paisajes y patrimonio de la provincia que han sido protagonistas en diferentes escenas del cine de ficción directores como Vicente Aranda eligieron esta imagen para rodar en el año 1948 la historia de amantes ambientada la localidad de Atapuerca el cortometraje El Gabán Negro fue premiado en el concurso nacional de cine amateur en el año 1963 o películas tan famosas como El Bueno El Feo y El Malo o El Milagro de Petinto también tuvieron su hueco en la provincia Hay otros núcleos como son La Ribera es decir El Duero Aranda La Viz la zona de Caleruega y demás porque allí hay también un rico patrimonio los monasterios de La Viz lo de Peñaranda de Duero que también ha servido para generar esos escenarios de películas de ficción Momentos de la pantalla que presenta ahora en un libro el grupo de investigación de comunicación audiovisual de la Universidad de Burgos y en el que se analizan 171 películas Más allá de las películas que todos conocemos que han sido rodadas en Burgos películas como El Diputado Voto del Señor Cayo o sobre todo La Hora de Jiménez Rico hay otras muchas de grandes directores que tienen presencia y que han tirado de localizaciones burgalesas Páginas que dejan claro el atractivo que tiene la ciudad para atraer al mundo de la industria cinematográfica Y regresa a Burgos el tercer festival internacional de jazz La Fundación Caja de Burgos reunirá entre los meses de marzo y mayo a estrellas internacionales y nuevos talentos de este género musical con artistas como Sarah McCoy Stephen Morrison o las saxofonistas Yolanda Brown y la española Berta Moreno El programa también incluye talleres de tap dance y percusión un ciclo de cine y charlas sobre jazz y las músicas creativas en Castilla y León El certamen también se trasladará a la localidad de Aranda de Duero con tres conciertos Siempre nos hemos planteado hacer un festival de jazz diverso que de alguna manera refleje muchos estilos que puedan ser cercanos a distintas sensibilidades para todos los públicos muy accesible no solamente en precios sino también accesible en aspectos de comprensión y de interiorizar las músicas que a veces se han catalogado como complejas El plantío es el estadio con mayor porcentaje de afluencia de público de la segunda división El estadio blanquinegro alcanza el 60% de ocupación con una asistencia media de 7.320 espectadores por encuentro La Liga actualizaba ayer los datos de asistencia relativos a la primera vuelta y el Fortín vulgar resiste a pesar de estrenarse en la categoría de plata 20 años después consigue aparecer de forma destacada en las gráficas Dar las posibilidades de alcanzar un objetivo y dar esperanzas de lograrlo aunque las opciones reales sean mínimas Esa es la realidad de la agrupación deportiva El Corcón Los alfareros solo tienen 12 puntos y se encuentran a 17 de la salvación que parece totalmente imposible Para ellos ganar en Burgos sería coger oxígeno Sería coger un poquito de aire reforzar el buen día a día que estamos teniendo como siempre digo que es verdad que lo importante es en competición En el equipo del sur de Madrid se muestran muy dolidos Consideran que en algunos aspectos se les está menospreciando por su situación clasificatoria Estoy viendo que cada entrenador de rivales no se le pregunta por nosotros no se habla de los partidos contra nosotros algo que creo que es inexplicable porque al final el Corcón está compitiendo y es capaz de llevarse el punto en cualquier sitio que no lo estamos haciendo en muchas ocasiones pero estamos cerca el equipo compite y se lo ponen muy difícil a los rivales y luego a nivel arbitral estamos viendo lo que está pasando Los pésimos resultados de los amarillos se encubren una ligera mejoría en su imagen Su entrenador el almeriense Fran Fernández cree que compiten bien pero no están consiguiendo resultados En el 90% de los partidos que estoy yo corremos más que el rival En el 70-80% de los partidos llegamos y tiramos más que el rival pero no nos da para ganar Los madrileños se presentarán en el plantío con una plantilla muy remozada respecto a la primera vuelta con hasta nueve fichajes y un total de diez baj Protagonismo en el inicio de la vuelta a la comunidad valenciana para el Burgos BH El cantabro Jesús Ezquerra se coló en la fuga de la primera jornada que llegó a disponer de cinco minutos de ventaja sobre el pelotón A 36 kilómetros de la meta ya con el grupo principal en modo persecución el corredor morado cedía y era neutralizado Hoy segunda etapa con 172 kilómetros El Ubu San Pablo dio la cara en la pista de Puente Genil en la ida de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey a pesar de perder por 37 a 29 Los cordobeses rompieron el encuentro en la primera mitad gracias al espectacular acierto del veterano guardameta Álvaro Beita que fue un muro casi infranqueable para los cedianos En la segunda parte los de Nacho González jugaron muy buenos minutos de balonmano y rebajaron la renta aunque alguna decisión arbitral quebró el buen momento y propició que los locales consiguieran los ocho goles de renta que defenderán en el plantillo Y la sala de esgrima de Burgos ha recibido una doble buena noticia dos de sus tiradores estarán en la prueba de la Copa del Mundo Junior en Belgrado Los elegidos son Javier de los Mozos y Diego López que estarán acompañados por su entrenador Carlos Zayas Así nos despedimos ahora la previsión del tiempo para los próximos días y más noticias a las ocho con Rafa Rioja Sean felices Ayer tuvimos un día excepcional de cielos totalmente despejados y eso junto a que el viento estuvo en calma hizo que las temperaturas máximas alcanzasen 17-18 grados por ejemplo en el Valle de la Arlanza donde fueron tomadas estas fotos tuvimos también un atardecer limpio sin nubes pero hoy no va a ocurrir eso puesto que ya vemos en el mapa del satélite como existen nubes altas y medias entrando por el noroeste y mañana además en la situación prevista a mediodía vemos como hay un frente frío que va a acercarse al norte de España eso va a traer un progresivo aumento de nubosidad incluso algunas lluvias al Cantábrico al norte de España además de un descenso de temperaturas concretando para nuestra provincia para este viernes 4 de febrero decíamos en el norte aumento de nubosidad con lluvias débiles ya por la tarde en el extremo norte en la zona de Merindades Valle de Mena y Valle de Losa en el condado de Treviño por el Valle del Ebro también aumento de nubosidad quizás con alguna llovizna por la tarde poco importante temperaturas a la baja claramente máximas que se quedan en 11-13 grados mínimas entre 1-2 grados heladas pero muy localizadas y mucho más débiles que días anteriores ya por el este por el centro tendremos también nubosidad en aumento durante el día aquí sin lluvias pero con entrada de viento nordeste por la tarde y temperaturas en descenso con respecto a estos días de atrás máximas que se quedan en 10-11 grados mínimas entre 0 y 2 grados por la mitad sur también tendremos nubosidad en aumento pero alternándose aquí con algunos claros temperaturas en descenso amanecer con heladas pero débiles mínimas de 1-2 bajo 0 máximas de 12 grados por la sierra aumento de nubosidad quizás alguna llovizna por la tarde a última hora máximas que se quedan en 12 grados mínimas de 2 bajo 0 en Burgos en Burgos Capital mañana tendremos un progresivo aumento de nubosidad con cielos ya nubosos por la tarde y descenso de temperaturas diurnas además de entrada de viento del nordeste a últimas horas de la tarde y por la noche el sábado seguirán bajando las temperaturas con viento del nordeste todo el día ya el domingo los cielos estarán poco nubosos y volverán las heladas matinales y hoy tenemos que mirar a ese nido de cigüeñas que está cerca de nosotros y comprobar si éstas han llegado en este día de San Blas